En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre vernix caseoso. Es el nombre con el que se identifica el material blanquecino que cubre a la superficie del bebé recién nacido. Aparece sobre la piel del recién nacido como una crema espesa, blanca y viscosa. Su nombre relaciona características que son específicas de este tipo de material, ya que la palabra vernix proviene en sus raíces del concepto asociado con barniz y caseoso con el material parecido al queso. La gran mayoría lo consideraría un subproducto no funcional del parto, pero las investigaciones han demostrado que posee efectos en el desarrollo de la piel fetal y la adaptación bioquímica de otros sistemas viscerales que tienen importancia para el entorno fuera del ambiente materno. Se ha demostrado además que forma una barrera mecánica y de lubricación vaginal, facilitando el parto y también protegiendo al feto de la transmisión vertical de cualquier microbio. En realidad se trata de una biopelícula formada durante el último trimestre del embarazo por células del feto mezcladas con agua, proteínas y grasas, que muestra una arquitectura especial donde las células desprendidas de la parte más superior de la piel del feto, que se llaman corneocitos, están rodeados de un material graso liberado por las glándulas sebáceas, condicionando poder retener así agua para evitar su secado y desprendimiento fácil, permitiendo que en la parte inferior del tejido de la piel las diferentes capas se desarrollen de forma normal al tiempo de la gestación. De sus componentes grasos producidos por las células desprendidas de la parte superficial de la piel fetal y otros, a partir del material liberado por un tipo especial de glándulas, existe una gran variedad con propiedades muy especiales, asociadas con el tiempo de embarazo y también modificadas en algunas diferencias por su sexo. En tanto, los componentes de las proteínas, cerca del 40%, se relacionan con inmunidad innata fetal y casi el 30% tienen propiedades antimicrobianas de tipo directo. En el estudio de sus componentes y en relación con sus diferentes propiedades de cada uno de ellos, se han determinado diferente tipo de funciones que se describen a continuación. Esta capa viscosa, el bernix, está en comunicación directa con el líquido que rodea al feto, que es el amniótico, y permite que muchos de sus componentes se desprenden y se mezclen, lo que funciona como suministro al feto, ya que el feto traga y respira líquido amniótico. Una sustancia que se llama glutamina principalmente, funciona como un factor madurativo para las células con una tasa reproductiva alta, por ejemplo, el tejido del tracto gastrointesinal y los linfocitos y otros que están por ahí, cuando es necesario. Además, en los pulmones existe una interacción con las sustancias que al nacer serán las responsables de poder mantener el espacio respiratorio sin colapsarse dentro del pulmón para garantizar su funcionalidad en el mantenimiento del espacio albolar al iniciar la respiración con el nacimiento. A nivel de la piel, existen procesos envirológicos para que la piel se engrose progresivamente con acumulación de capas sucesivas que se llama cornificación, a partir de los cuales la descamación y la deshidratación del estrato superior, que se llama corneo, se ven facilitadas por la disminución del pH, ya que se iniciará un aumento en la actividad química que lo genera de tipo enzimático. Por lo tanto, el Vernix funciona como una biopelícula humectante e hidratante en la que estos procesos se pueden optimizar, lo que lleva una piel fetal más suave y saludable, tomando en cuenta que el Vernix tiene aproximadamente 80% de agua que la libera lentamente. Por sus componentes de grasa proporciona una función de impermeabilidad al agua, que impide que se tenga un contacto dañino con la piel y en especial que le afecte la humedad prolongada, ya que a pesar de que la piel está expuesta al ambiente líquido durante todo el embarazo, las diferentes capas de la piel se desarrollan de forma adecuada. En cuanto a la temperatura, se ha llegado a documentar que los recién nacidos prematuros con una epidermis que está subdesarrollada y con alta tasa de pérdida de agua a través de la piel, tienen una temperatura por debajo de lo normal, lo que podría ser peligroso para una complicación mayor con un aumento en el riesgo de la muerte. Sin embargo, se han demostrado mejores diferencias de pronóstico en los recién nacidos con la capa hidrofóbica desarrollada formada por el Vernix. Esto apoya a considerar que existe una relación inversa observada entre la cantidad de Vernix y la cantidad de agua perdida por la piel, lo que sugiere un posible mecanismo secundario en la termorregulación, que es un factor significativo en los primeros momentos del recién nacido para su adaptación. Las sustancias relacionadas con las proteínas del Vernix establecen distintos péptidos inmunes, además de las enzimas y lípidos que se encuentran dentro del Vernix que trabajan para la identificación y supresión de la flora de la piel, o sea, de los microorganismos de la piel. A medida que la piel se desarrolla, los patógenos oportunistas están tratando de romper esas barreras físicas e innatas para alcanzar un estado de enfermedad, una erupción. Estas moléculas actúan en correspondencia con el desarrollo del estrato corneo, que es la capa más superior y con el sistema inmunológico adquirido. Además, el cambio ácido de desarrollo en el estrato superior corneo se comporta como un entorno antimicrobiano secundario de apoyo para la flora y los microbios patógenos de la piel. Como resultado, es posible que en el futuro se realicen investigaciones para utilizar el Vernix como agente profiláctico de la piel contra posibles infecciones en personas vulnerables, como son aquellos pacientes que tienen dermatitis atópicas e infecciones bacterianas. Por lo tanto, la investigación establece que mantener el Vernix en los bebés podría disminuir las posibilidades de infecciones hospitalarias debido a una barrera epidérmica intacta y los péptidos o las proteínas que contiene inmunes funcionales que llega a contener. Su relación con las heridas y las quemaduras considera que al aumento del porcentaje de agua, lípidos, enzimas, péptidos como la glutamina como agente trófico, ayuda a la curación de las heridas y las quemaduras neonatales. Por lo tanto, los investigadores están probando la posibilidad de aplicar métodos similares a heridas de adultos y de injertos en la piel en quemaduras con capas asociadas de una estructura similar a la del Vernix. Además, las cremas tópicas a base del Vernix podrían demostrar potencia suficiente para tratar heridas epidérmicas y aumentar la reparación y maduración del estrato córneo en los bebés. Durante el proceso del parto, a través del canal vaginal, sirve como una biopelícula protectora al minimizar la fricción de las partes del cuerpo fetal en el canal del nacimiento. En cuanto a estudios de laboratorio, es posible que a través de una muestra del Vernix se pueda determinar la concentración de algunos tóxicos como la cocaína y el alcohol, también como una prueba asociada para establecer el posible desarrollo de una dermatitis alérgica. Se pueden determinar las concentraciones de diferentes biomarcadores relacionados con el proceso inflamatorio y o autoinmune presentes en el Vernix en cifras bajas. Ya en los casos de los niños abandonados, la identificación del grupo sanguíneo que está presente en el Vernix puede ser de utilidad para poder relacionar con la madre biológica. Por otra parte, también existen problemas clínicos ante la influencia del Vernix que se deben de considerar al momento de valorar al afectado. La madre puede tener días después de una cesárea o un parto la manifestación de un abdomen agudo que puede ser secundario a la presencia de líquido amniótico que permite al Vernix pegarse sobre las vísceras y generar entonces una respuesta inflamatoria intensa. El recién nacido también puede tener daño por el Vernix cuando manifiesta dificultad respiratoria severa posterior a su nacimiento como consecuencia de la aspiración de este material al interior de tipo pulmonar que amerita entonces un manejo específico con óxido de nítrico y o bomba de derivación extracorpórea. Con todo esto esperamos que reflexione y entienda en alguna próxima ocasión que reciba su bebé después del nacimiento el motivo por el cual aún está cubierto con Vernix que es para que procure dejar que este material se absorba en forma espontánea para que tenga el niño su beneficio adicional de todo lo que estamos aquí señalando. Si el tema les pareció interesante y quieren compartirlo háganlo compartiendo este enlace a través de sus redes sociales e invite a sus conocidos a que se suscriban a nuestro canal y que activen el botón de notificaciones para recibir la información de cuando se publique un nuevo vídeo. Por lo demás solamente me resta agradecer su atención y esperamos contar con su interés en nuestro próximo vídeo. Hasta luego y muchas gracias.